En las últimas horas se fue reportado el hurto de un instrumento musical que hacía parte de la colección del Museo Jairo Varela. La trompeta que perteneció al grupo Nietzsche fue extraída de la exposición de los 488 años de Cali que se desarrolla en plena plazoleta del campo. En un misterio se ha convertido el rojo de esta trompeta que reposaba en la exposición de los 488 años de Cali y que pertenece al Museo Jairo Varela. Esta experiencia interactiva e inmersiva que busca mostrar los 488 razones por las cuales se debe sentir orgulloso de ser caleño, se vio empañada por este suceso. Algunos transeúntes aseguran que la inseguridad de la zona es constante. Aquí seguridad no hay, empezando que ande bien policía. Lo normal en nuestro país es la inseguridad, es el pan de cada día. A través de este comunicado el grupo Nietzsche expresó su profunda preocupación frente a lo ocurrido y hacen un llamado urgente para que sea devuelto este instrumento patrimonio de la cultura salsera de la ciudad. Pues yo tengo fe de que la trompeta aparezca, de que se ponga la mano en el corazón, de que es un instrumento con un valor sentimental y musical y cultural muy importante para nuestra ciudad. Las autoridades aún no se pronuncian frente al indignante hurto.